Yeah, yeah La mano con palvo, mi lengua en tu pelvis Mi acico de Elvis sonando en el bongo Mi nombre en el rubro, me cubro por cobros Me nublo por bobos, soñando con mentis Pasando de panfis, rasgando tus pantis De las fias esgoltes no concelo fácil He pasado crisis, he alcanzado casis Completado tesis, todo suena difícil Escribirse en wifi, nunca pagas goti Ahora sale gratis, lo que antes varios pennies Antes goti y ahora pita, ahora quita porque goti So más que el goti Yo, soy Francesco Cotti Leal a tu toto, votos de los mitos Y les quito el escudeto Seguir roto no es un reto La dureza fue este loco, loco siempre fue real Ya que vi oportunidad, le daba miedo Pero más miedo la no libertad Y daba miedo en verdad, pero eso daba igual Es que algo quiere, por ello se debe sacrificar Esto no es difícil Ya Las manos con polvo, obrero artesano Mi lengua en tu pelvis es propenso, te amo Con verso, con sexo, los dos que te amo Con verso, perverso, con besos lejanos Rapado en tus mantis, ya un mantis Flow acid, así lo hacemos ya fácil Literando el ranking, no mami Army heavy, kamaki baby Lideramos todo lo que envy Y por eso toda la gente Frente a nosotros se sienten empty Army heavy, kamaki baby Lideramos todo lo que nos empty Por eso seguimos a lo nuestro Mientras que la gente se siente empty Y por eso seguimos a lo nuestro ¡Gracias! ¡Gracias!